Amor mío, cuando te vi por primera vez, algo se encendió dentro de mí. Y fue entonces cuando entendí que Cupido me había flechado y que no tenía más remedio que conseguir estar a tu lado. Desde ese momento me dediqué en cuerpo y alma a acercarme a ti para hacerte sentir que podía confiar en mí y que yo podía ser la persona que lograra hacerte muy feliz. Para mi mayor fortuna, mi intento de enamorarte valió la pena. Y ahora estamos juntos, queriéndonos y acompañándonos hasta el fin del mundo. Te amo y te amo por siempre, mi amor.